Bueno, ahora vamos a hacer la guarnición para el cordero, ¿sí? Por un lado, habas y arvejas, frescas, impresionantes, ¿sí? Simplemente vamos a pelarlo, lo vamos a blanquear, eso lo llamamos como hervirlo, blanqueado es en agua, aburriendo con sal, y después lo vamos a aderezar con un aceite de aceitunas negras secas. Para eso que necesitamos, aceitunas negras, ¿sí? Por un lado, y después, por un lado va a ser esta guarnición, y por otro lado, los chiles de árbol que tenemos hidratando, los vamos a... un poquito dejo también. Vamos a picar una cebollita, te veo con esto. No, te veo, no, te veo, mirá que... Si no, te quiero ver picar la cebolla ahora. ¿Soy de comprar las arvejas congeladas o te mandas más? ¿Vos no compras eso? Sí, mira, el que compre arvejas es un acontecimiento histórico, tiene que suceder. ¿Vos decís? No, pero bueno, a partir de ahora le voy a empezar a apretar un poco más la tensión. Y está bueno eso, ¿no? Yo te veo motivado. Sí, estoy motivado. ¿Estás motivado? Estoy motivadísimo. Me gusta. Bien, perfecto. Termino con esto. Agarrate una sartén. Ponele un poquito de aceite de oliva. O aceite neutro que quieras. Perfecto. Ese mismo. Y lo vamos a sudar siempre para una cocción lenta. Ponele. Tiro. Sí, igual la idea es que va a tener un poquito de aceite por demás porque va a ser como después lo que va a aumentar nuestra salsa. ¿Vale? Y le tenemos que meter después los chiles de árbol. Ahí está bien. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. A cualquier cosa le agregamos más. Bueno, buenísimo. Y ahí mismo vamos a poner la cebolla. Y un poquito de sal. Y esto simplemente lo que voy a hacer es terminar de descarozar. Descarozar. Esto. Para mí es fácil así con la mano. Ir aplastando. Yo voy aplastando y vos le vas sacando el carozo. ¿Querés? Vamos a ver. Le tirás ahí el carozo. Ahí. Y esta es acá en la placa. La idea de esto es poner en un horno bien bajito, a unos 100 grados, horno mínimo, en la placa. Y es deshidratar justamente las aceitunas. ¿Qué vamos a lograr? Que queden crocantes y que queden con mucho sabor. ¿Viste? Se va a concentrar todo el salado, todo el... Muy rico. A mí me encanta la cebolla. Muy buenas. Y así se concentra mucho. Está bueno por ahí para terminar ensaladitas o pastas caseras. A último momento es como que tirás salaz, ¿no? Entre comillas porque no. Nos lleva a tener un punto de sal importante. Pero las terminás así y por arriba queda buenísimo. Ya te digo que vamos... El principal ya lo tenemos, ¿eh? Ya estamos. Ya estamos. Queda esto nada más. Queda esto. Se hacen más o menos en el horno. Llevan... Dependiendo del horno también, si es convector se hace más rápido que tiene aire. Porque tenemos acá, este sirve. Pero en una hora, el y media, pues ya los podemos tener. Bueno, ¿listo? Llevás esto al horno y llevás un... ¿Aca? Vale. Y empezamos ya a prepararnos. Mientras voy sacando las arvejas, lo que podés hacerte es traer el cordero ya, lo vamos marcando. Y bueno, una sartén obvio para... Yo te dejo este fuego grande y me lo pongo acá, mirá. ¿Cómo huele eso? Rico, rico. ¿Va bien? Se siente la menta. ¿Sí? Sí. Mejor. ¿Verdad? Tirarle un poquito del aceite que le pusimos ahí. ¿El mismo? Claro. Es que tiene un sabor increíble, mirá. Fíjate el color. Es increíble todo. Ah, bonito. Muy bueno. Y yo te diría, lo vamos poniendo del lado de la grasa y así va a empezar a desgrasarse. Ahí está. ¿Para? No, ahí está perfecto. ¿Por qué? La idea es con la misma grasa del carré. Sí. Que se vaya como deshaciendo, o sea, desgrasando bien y se cocina ahí. Y lo vamos poniendo así, le limpiamos. ¿Ahí? Sí. A remontar temperatura enseguida. Muy bueno. Ahí hay semillitas por todo el lado. Sí. Así es. ¿Bueno? Sí. ¿Pones el otro? Vale. Vamos a limpiarlo. ¿Qué proyecto tenés, Juan, entonces, para este año? ¿Algún proyecto? ¿Al año, este año, el año que viene? Ya estamos casi terminando el año, nosotros. Ya que arrancamos en enero. Y para el 2009 te vienen haciendo el calendario, ¿no? Para el 2009 hicimos un calendario. Me da un poco de vergüenza hablar. ¿Cómo? Sí, porque no es lo mío. La verdad que no es lo mío. Lo mío es jugar al tenis, pero ahí estar posando, sacarte fotos. Aparte, estamos en cuero. La TP seleccionó 12 jugadores. En realidad, 13, porque estos dos hermanos, los Brian, que juegan dobles, están juntos en un mes. Pero estás medio posando, en cuero, y es raro. Pero, bueno, por un lado, es divertido, porque también estarás viendo otra cosa que no es lo tuyo, que no es nada que ver. Pero, bueno, mientras sea para el bien de la TP y promocionar los torneos, promocionarnos un poco más a nosotros en un ambiente que no es el tenis, por ese lado está bueno, Coco, por ese lado. Pero, después, me da vergüenza, es lo que son, todos mis amigos mirando el calendario, mandando mi mail, llamadas, diciendo que volviste loco, ahora qué estás haciendo, pero, bueno, tiene sus flos y sus contra. Nah, está bien, hay que tomarlo con pizza, divertirse, ¿no? Nah, no, tal, tal.